Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Ya estamos en nuestra entrevista del día. Siempre con una persona de interés, una persona que está en la palestra y que es de nuestra zona, aquí en la región de Los Lagos. Bueno, usted ya lo vieron en pantalla, amigo de la casa, el es senador de la República, don Fidel Espinosa. Qué gusto tenerlo aquí, senador. Un gusto para mí también, un gusto muy grande siempre va a ser estar en el canal, conversar temas de actualidad. El domingo con el corazón dividido, juega Puerto Montt con Osorno. Ya no soy 100% Puerto Montt. También me... Así que, desearle éxito, no es cierto que sea un buen partido, que sea tranquilo, que no sea como ese último clásico que fue horrible aquí, en el Parque Show, donde la gente de Puerto Montt se portó también bastante mal. Hay que reconocerlo. Y decirte que estamos muy contentos, por eso te toqué el tema, porque logramos a través de bienes nacionales recuperar un terreno en el sector de Pilauco, que se lo vamos a entregar como bienes nacionales, a Deportes Provinciales Osorno, para que pueda comenzar allí a construir un complejo de espacios formativos para los más niños, jóvenes, para sus escuelas formativas. Ya, Pilauco, no nos vamos a encontrar con más... No, esperamos que no, porque por un lado los humedales, por otro lado la usamenta, se ponen en riesgo muchos proyectos de repente, cuando aparecen, pero... Claro. Pero yo... Espera, yo creo que me equivoqué yo. ¿Por qué? Porque no es Pilauco, es la zona donde está el gimnasio. ¿El María Gallardo? Sí. Ah, ya, un poco más arriba. Un poco más arriba, un poco más arriba, pero lo importante es que hay una hectárea y fracción que va a ser entregada, ¿no es cierto?, para Provincial Osorno, yo quiero agradecer públicamente las gestiones que hicimos junto con el Ceremi Paulo Flores, con la directiva Provincial Osorno, igual, y también el beneplácito que tuvo Carabinero, de devolver ese terreno a bienes nacionales para que tenga un uso pronto, porque ellos lo tenían como incomodado durante largo tiempo. Bueno, lo importante, bueno, son 200 entradas nomás que le dieron a Osorno, ¿eh? 200 entradas para la visita. Para la visita. Yo creo que las van a ocupar muy bien, van a tener un lugar privilegiado hoy en ese hermoso estadio de Chinquihue, y esperamos nomás que sea un buen cotejo deportivo, porque Erwin Durán, el entrenador de Portobuna, ya ha dicho que iba a ir con la reserva, pero ya última hora dijo que va con el mejor equipo. Ah, ya. Así que va a ser un pleito bastante interesante. Qué interesante que vuelva el fútbol, sobre todo en nuestra zona, que hace falta también un poco de alegría. Oiga, oiga, hay un sector que no lo está pasando bien, ¿eh? Unos sectores que decían que venían a arreglarlo, que no iban a cometer mismas chanchadas que han pasado en el futuro, pero parece que salieron peores, senadores. Estoy hablando de democracia viva. ¿Serán democracia para los vivos o democracia viva? Mira, lo más triste de todo esto que está viviendo el gobierno, en particular Revolución Democrática, es que ellos hicieron su campaña, se vendieron ante el país como la nueva generación que venía a cambiarlo todo, que no iban a haber amiguismo, no iban a haber nepotismo. El ministro George Jackson dijo que ellos tenían superioridad moral respecto a las generaciones que los antecedieron y ese discurso de estándares moralistas más elevados ha sufrido un golpe letal, yo diría, porque esto de las fundaciones y lo que se está descubriendo es algo que la ciudadanía tiene que entender que no puede ocurrir. O sea, no es posible que con platas fiscales, cuando tenemos camiones al jeque que llegan el agua a sectores rurales porque falta agua, cuando tenemos falta de instrumentos estudiantiles en los establecimientos educacionales para la educación propiamente tal, cuando tenemos CESFAM que requerirían tener mejoras o postas rurales, cuando faltan carros policiales que se le entreguen así de simple, sin boleta de garantía por medio, 500 millones, 400 millones de esta fundación aquí y para allá, yo creo que eso no corresponde, yo creo que esto hay que evaluarlo muy profundamente. No es un tema solo en el Ministerio de Vivienda, ojo, este año el gobierno regional entregó el año pasado 30 mil millones de pesos a fundaciones teniendo tanta necesidad de la gente aquí en nuestra zona. Yo me molesté bastante entonces con el gobernador Bayespín porque en particular le entregaron a una fundación que ya se comprobó que estaba cometiendo algunas situaciones que ameritaron terminarle su contrato que es la del señor Ancalao, y lo digo con mucha claridad, aunque él hoy día sacó un comunicado tratando de decirle que yo estaba faltando a la verdad. El señor Ancalao es lobista de una fundación que obtuvo 1.200 millones de pesos, 1.200, una fundación, para regularizar título de dominio cuando esa labor démosela a bienes nacionales y bienes nacionales está haciendo bien la pega. Ahí hubo situaciones que son absolutamente anómalas y por eso hoy día el gobierno regional está pidiendo terminar ese contrato. Pero volvamos a lo de Servio, en el tema de Servio hay una línea de acampamento, y en esa línea de acampamento utilizaban este subterfugio de entregarle las platas a las fundaciones, nosotros lo desconocíamos, absolutamente, yo nunca supe esto de que le entregaran sin... O sea, cuando uno escuchaba que habían fundaciones trabajando en algunos territorios, pero uno pensaba que habían cumplido todo un procedimiento riguroso, como el Servio siempre ha sido riguroso. Mira, aquí hay mucha gente en Osono y en la región que hemos trabajado con la vivienda de la casa propia, ellas trabajan con las famosas EGIS, las EGIS reciben dinero del Servio cuando terminan el trabajo, cuando se consigue el subsidio, ya, trabajaron con un comité, se lograron los 200 subsidios para el comité, ahí recién el Servio le paga, yo creo que eso está súper bien, ellos hacen toda la inversión en el camino, contratan arquitectos, asistentes sociales, pagan estudios de suelo, de otro tipo, los gastos operativos de ir a las reuniones, visitas, benzina, para allá, de todo. Si fracasaron en el camino, pierden ellos, no pierden el Estado. Por supuesto. Eso es lo que debiese ocurrir también con las fundaciones, o sea, las fundaciones sin fines de lucro, como se le llama, yo la verdad que yo prefiero que la plata se ocupe en cosas tangibles que se puedan tocar ver, pero no en estas fundaciones que terminan generalmente en sueldos millonarios para los amigos del que estaba gobernando de turno. Esto, esto, mire, el presidente de Revolución Democrática tuvo cuatro vueltas carneros en un par de días. Primero dijo que no había ni regularidad, después dijo que había que expulsar al Ceremi y a Daniel Andrade, el pololo de la diputada. Después trató de acusar a Montes para tratar de involucrar al Partido Socialista en su problema, en el fango en el que están involucrados ellos. O sea, están embarrando a todos. Trató de decir de que Montes sabía. Después en la tarde lo desmintió el propio La Torre. Y hoy día, hoy día que estamos en esta entrevista, ya salió diciendo que le iban a suspender la militancia a la diputada. O sea, y que se van a querellar el martes como RD. O sea, quiere decir, señor La Torre, que usted tiene pleno conocimiento como presidente TRD, que aquí hay algo oscurísimo que se va a destapar, bien por Chile que se destape. Y que se están descubriendo también. Por ejemplo, hoy día se descubrió que aquí en Puerto Montt hay una fundación que recibió casi 900 y tantos millones de pesos en Puerto Montt para la región. Por lo mismo, una fundación a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Una fundación que también sacó recursos en Antofagasta, en la misma región de Antofagasta. El Seremia actual era integrante de esa fundación, el Seremia actual del Maule. O sea, tienen un enredo que le hacen un daño al presidente que yo creo que es muy lamentable porque el presidente no es culpable de esto. Pero él va a tener que asumir la responsabilidad política de decir, ¿sabe qué? En el ministerio tiene que caer alguien. Si no es el ministro, la subsecretaria. Si el ministro sabía, también va a caer el ministro, el ministro Montt. Pero yo tengo plena confianza que él no sabía esto y que la subsecretaria sí sabía. Y la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo es amiga de todo este grupo de militantes de Revolución Democrática. Entonces, ellos condenaron tanto esto y hoy día se ven envueltos en una situación que es tremendamente dolorosa. Porque estamos hablando de los campamentos, estamos hablando de la pobreza de la gente que vive en campamentos y ellos se van, ¿no es cierto?, a hacer estas triguiñuelas de recursos que la ciudadanía condena totalmente. Oye, y la condena es transversal, ¿eh? Desde acá hasta acá. De todas maneras. O sea, ahí hay agüita de Senado. La condena es transversal porque la gente está cansada de que haya corrupción. La gente lo que quiere es que tengamos un país en donde las platas públicas se ocupen verdaderamente en lo que sea necesario para mejorar la calidad de vida de la gente. A mí me dicen, oye, pero ten cuidado, Fidel, pero todo. Oye, pero mira, si uno, el que nada hace, nada teme. Años atrás, años atrás, un ex-RM de la UDI presentó una querida contra mí porque dijo que yo en la radio, tal. Yo dije, el que nada hace, nada teme. Es fiscal. Ahí están mis cuentas, revíseme si yo tengo algún movimiento que no corresponda. Eso debería hacer la gente de RD ahora. Entregar sus celulares, entregar sus computadores, que no sea la fiscalía la que tenga que llegar a llenarles las casas. Porque eso es hasta más feo incluso. Yo creo que es súper importante colaborar con la investigación. Porque, repito, cuando tú no has hecho nada que sea transgredir las normas de probidad administrativa, de una u otra manera, eso te permite tener, nosotros también, una libertad de conciencia para actuar. Yo no tengo temor en condenar la corrupción. Condené lo de Vitacura con Torrealba hace días atrás, un robo descarado de más de 700 millones de pesos. Pero también tengo que condenarles cuando haya corrupción en nuestro sector político, porque eso daña a la democracia. La corrupción es lo que daña a la democracia. Bueno, hemos sabido de países corruptos y terminan, pero, en guerra civil, en... Nuestro país, mira, yo voy a decir algo que es bastante triste. A ver. Nuestro país hace 10 años atrás tenía estándares en Latinoamérica en donde la corrupción era un tema tapado. Absolutamente, porque Chile no aparecía ni en los primeros 15, 20 países de Latinoamérica. Hoy día tenemos corrupción, descubierta ya. En la policía de investigaciones, imagínese. Un director general que yo le tenía un tremendo aprecio, y le tengo un tremendo aprecio y afecto, pero está involucrado en un hecho grave de corrupción. Fuente Alba el otro día formalizado del ejército, con fondos reservados del ejército. Tuvimos el carabinero Gate, el fraude en carabinero, casi 30 mil millones de pesos. O sea, para que la gente saque una idea, con 30 mil millones de pesos se construyen 30 Cefam, centro de salud familiar. Se construyen 60 campos deportivos. En fin, podría dar un montón de ejemplos. O sea, ha atravesado todas las instituciones más valiosas. Y eso es lo que duele, que un ministerio tan importante como el de vivienda, que yo le tengo un profundo cariño, porque somos el orgullo de Latinoamérica de tener un programa en donde la gente ahorra para su casa y no le queda viviendo un peso al Estado. Y eso no lo tienen otros países. Y que lo echen a perder estos jóvenes, que hoy día no gobiernan, por entregarle la plata sin boleta de garantía, sin nada a fundaciones. Confío en ti, confío en ti, démosle y no, a ver las cosas. O sea, mira, en el sistema público, tú comprar un computador, tienes que pasar por todo un proceso administrativo. Sí, claro. Imagínate, y a estos señores, 500 millones para que usted lo vaya a utilizar. Y después me lo rinde. Sí. Eso no puede ser. Yo creo que ahí también el ministro Montes y la subsecretaría pecaron, ¿no es cierto?, de no haber modificado. Ellos dicen, esto ya venía antes así. Tuvieron que haberlo modificado. Pero claro, si yo me doy cuenta de un error y que va, en mi gestión, va a perjudicar eso, hago revisar, cambiemos esto, porque todo nada así, llegamos por acá. O sea, un ministro y una subsecretaria tienen todas las facultades para hacerlo. Yo también hago un llamado acá a la región. Yo soy muy amigo de Patricio Vaispil, le tengo harto aprecio, lo he apoyado. Pero no puede ser que el gobierno regional este año, de nuevo, vaya a caer en esto de entregarle a las fundaciones 30 mil millones de pesos. O sea, con 30 mil millones de pesos. Yo prefiero, mira, cuál fue la excusa de entregar 30 mil millones de pesos. Que estábamos contra los tiempos y que la ejecución presupuestaria era si no se iba a perder esa plata. Porque hubo obras que se paralizaron y quedó plata. Pero yo, si tenías más... Esto fue en septiembre del año pasado. Si tenías cuatro meses, yo lo que hubiera hecho como gobernador regional, a ver, a lo mejor yo estoy de igual, me puede corregir. Pero de más en 60 días tú haces un proceso licitatorio para un municipio. Por ejemplo, para comprar maquinaria para arreglar camino. Ya. Camiones para la basura. Cosas que en la comuna la gente además la impacta, la ve y le sirve. ¿Qué es lo que importa? Yo hubiera hecho licitaciones rápidas, pero efectivas, con cosas concretas para la gente de adquisición rápida. Y no lo hicieron, prefirieron las fundaciones. Yo no estoy de acuerdo. Algunos me dicen, no, es que no puede ser taxativo con todas las fundaciones. Tienen razón. No podemos meter a todas las fundaciones en un mismo saco o corporaciones. Pero hay algunos que recibieron miles de millones de pesos y eso yo no lo comparto. Fundación Chinquihue, con el tema de la pesca artesanal. Los mismos pescadores me dicen, don Fidel, si nosotros ni vemos por dónde va esa plata. Eso me molesta. Sí, pues allá. Y en cambio aquí en Osorno, por ejemplo, dos, hasta que yo sé, dos proyectos emblemáticos, el CESFAM de Chuyaca, que quedó ahí. Y el Liceo Carmela Carvajal de Prats, que lo tenemos acá, que... En el Liceo Carmela Carvajal, qué bueno que colocaste esa pregunta. O sea, lo que está viviendo la gente del Liceo Carmela Carvajal y el Euterio Ramiro, donde están hoy día sentados... Están asinados. Están asinados. Están asinados. Mire, yo creo que... Qué bueno que tocaste el tema de una vergüenza. Sí, pero... Ha habido, lamentablemente, falencias municipales de no dar respuesta a tiempo a los requerimientos de la Dirección Regional de Arquitectura, que quiere licitar rápido. Esta semana tuvimos una reunión que yo coordiné, ¿no es cierto?, yo le avisé, incluso al alcalde, tuvimos una reunión con la subsecretaria de Educación y por lo menos tenemos una luz de esperanza de que nos vayan a autorizar para poder arrendar un inmueble, para poder permitir que los... Porque esto va a durar más de un año la construcción cuando se vuelva a licitar. A ver, hasta el 2028, 2029 van a poder utilizar el... Más o menos, si todo anda bien, 2028 estaría habilitado el Liceo. Nuevo. Sí. Es una cantidad de años demasiado elevado, pero... Cinco años más. Pero por eso te digo, o sea, es una obra gigantesca, que tuvieron que incluso dividirle, sacar el tema del gimnasio, para que... Pero yo le pido tranquilidad a los padres apoderados que estamos trabajando, a los alumnos igual, y profesores, por cierto, y asistentes de la Educación, manipuladores de alimentos, que estamos trabajando en ayudarlos. Y ya ayer tuvieron, el lunes tuvieron una reunión bastante productiva, quedaron contentos tanto el director del Liceo como también quienes lo acompañaban en esa reunión. Mira, es porque hubo una manifestación acá, más de mil personas, en el centro de Osorno, y yo te estoy exigiendo a los cabros que me digan... ¿Cuándo fue nuestro Liceo, cueste lo que cueste? Se fue la semana pasada acá. Esto le está provocando también un impacto al otro Liceo, porque tienen que tener media jornada, han tenido que reducir las horas de clase. Las horas de clase ya no eran 45 minutos, son 30 minutos. Y además en el momento en que la calidad de la educación se fue... Una vez lo conversamos, yo te dije, los impactos que va a tener la pandemia, no los vamos a medir el año pasado, va a ser más adelante. No, 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 perfectamente. Y este año, ya el resultado es bastante lapidario. Hay niños, me cuentan directores de establecimientos educacionales, que hay niños que están llegando a cuarto básico sin saber todavía leer. Horrible. Y eso es un retroceso que nos debe preocupar a todos. Ay, ay, ay. Oiga, a ver, pasamos de un tema a otro, pero yo también, en esta semana, se creó la Mesa de la Paz y el Entendimiento. ¿Llegaremos a algún puerto con eso? Mira, yo espero de verdad que no sea solamente algo pirotécnico, sino que de verdad conduzca, porque yo todavía no conozco cuáles son los objetivos centrales que tiene esta mesa. Seguramente el presidente los delineó en este acto que se desarrolló el Día de los Pueblos Originarios. Aprovecho de enviar un saludo a todos nuestros pueblos originarios que celebraron Huertupantu en estos días y están celebrándolo también con justa razón. Yo espero que así sea. Yo no estoy de acuerdo, te lo quiero decir, no sé cuál es tu posición, pero yo no estoy de acuerdo con lo que quieren los diputados y senadores de Valdivia, que se extienda el estado de excepción hasta los ríos, porque yo lo que planteo es que eso es lo que quieren los terroristas, lo que causan el temor. Que más regiones estén bajo supeditada, bajo su miedo, su temor que provocan en la población. Porque yo estoy seguro que si el gobierno acepta ampliar el estado de excepción a los ríos, al otro día van a comenzar los atentados más fuertes aquí en Osorno, en la provincia de Osorno. Porque eso es lo que ellos quieren. Lo que están provocando estos ellos quieren que más regiones del país estén supeditadas bajo su dominio. Y para ello el estado de excepción es tener a medio país sumido bajo sus condiciones. Yo creo que lo que tiene que ocurrir, y se lo dije a la ministra el otro día en la sesión de la sala, es que efectivamente las policías y el Ministerio Público hagan su trabajo y pillen a los que cometen estos actos y los condenan. Es lo más eficaz. Lo que yo conversaba con un diputado ayer, de que no está funcionando la inteligencia policial ni la inteligencia militar. Porque si los conocen, saben dónde están, tienen las pruebas, por favor. No me puedo decir sin decirte algo importante. En el mes de julio va a ser un mes muy importante para Osorno. Ya. Por dos cosas trascendentales con las cuales yo me van a conocer estos, en este periodo como senador que culmina en el 2028, el mío. Ya. Dos cosas para mí van a ser trascendentales aquí en Osorno en particular. Una de ellas, ya la estamos trabajando de buena manera, es más lenta, más largo el camino, pero es el Hospital Parragüe, que ya es una necesidad imperiosa. Es que lo necesitan urgente. Y lo vamos a luchar con todo. Yo ya lo conversé con la ministra Aguilera, el subsecretario de Salgado, que llegó a redes asistenciales, una persona de mucha confianza, cercana a mi partido, con el cual también hemos tenido diálogos muy importantes. Y vamos a trabajar muy de la mano para que eso se concrete. Y lo otro, que ya es más cercano, porque lo del hospital tiene sus años. Sí, por supuesto. Pero lo más cercano es que si Dios quiere, Osorno se puede convertir prontito en la primera región del sur de Chile, desde Concepción hacia el sur, que tenga la electromovilidad en toda dimensión. ¡Qué buena! Queremos nosotros que más de 100 buses puedan llegar a Osorno a operar. Esto no es nada contra los actuales operadores. Ellos también van a poder participar de los procesos. Quiero dar esa tranquilidad. Ellos son parte del sistema, han sido importantes en la ciudad y nadie está contra ellos, al contrario. Queremos que la ciudad mejore sus estándares de transporte público mayor, que han estado bastante deficitarios, lamentablemente, en el último tiempo. Queremos que la población tenga buses, para la universidad, para los adultos mayores, para la gente en general, y la electromovilidad. ¿Qué significan otras cosas? Buses eléctricos. Estaban molestos en Puerto Montt por esto, porque ayudamos a esta tarea. Y me decían, pero cómo, Osorno, ¿por qué Osorno? Todo para Osorno. Yo les decía, no, pero también aquí hay que... Puerto Montt va a tener el hospital que vamos a lograr, el hospital oncológico, que es un tema relevante, va a ser el hospital oncológico más austral del sur de Chile, que va a tener la más alta tecnología para combatir este flagelo, que es esta enfermedad tan dolorosa, desde el punto de vista de lo que significa psicosocialmente. Y, por otro lado, vamos a tener la recuperación del tren de Yanquígua-Puertomón, que es un paso relevante, después vamos a ir avanzando. Yo le explico eso, yo le digo, aquí tenemos que tener criterios regionales para distribuir las grandes obras. De todas maneras. Para mí, mi gran obra para Chiloé va a ser la doble vía a Chiloé. Pero eso está... O sea, no podemos tener puente sin doble vía. Yo se lo he dicho al gobierno porque querían bajar la doble vía, y yo le digo que no vamos a aceptar bajar la doble vía. Y la basura, que en Osorno es un problema también, en Osorno y Chiloé tienen el mismo problema. Así que tenemos harta tarea por delante, pero yo quería contarles que esos son los desafíos más cercanos que tenemos. Y quedan varios temas también por seguir conversando, porque ya se nos acabó el tiempo, senador. Un abrazo grande, muchas gracias por la... Muchas gracias por estar acá, senador Fidel Espinoza. Y nosotros, amigos, nos encontramos en otra entrevista del día con una persona como el senador. Chao, que estén bien.